Libro de Lucas, capítulo 19, gloria a Jesucristo Capítulo 19, libro de Lucas, versículo 37 Vamos a predicar la palabra en esta tarde, gloria a Dios 19, 37 Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo Me dice, amén, cuando lo encuentro, gloria a Jesús Gloria a Dios Dice la palabra en el nombre de Jesucristo Mira a tu alrededor, si alguno todavía no la tiene, ayúdale por favor Ahí, aleluya Gloria a Jesucristo, bien Estamos listos hermanos Estamos de pie, estamos con la palabra, estamos en reverencia Leemos la palabra, diga, ahí hermano, conmigo, con fe Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose Comenzó a lavar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto Yo no entiendo que grandes voces como gritos, ¿verdad? Gritos, gritaban y alaban Dice el 38 Diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Pasen al cielo y gloria a las alturas Estaban gozándose con gritos hermanos Amén, amén, gloria a Dios Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Él respondiendo, respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían Si estos callan Las piedras van a aclamar, van a hablar gloria a Dios Quiero hermanos predicar con ayuda del Señor con el título No callaré No callaré Ayúdeme a orar Para que te exaltamos y bendecimos en esta magnífica tarde Padre glorioso Aleluya Llegamos a tu presencia para adorar, para exaltar, para levantar tu nombre precioso y santo Aleluya Oh yo declaro una bendición para este pueblo, para esta iglesia, para estos hijos tuyos Padre amado Para cada persona que está congregada en esta casa mi Dios, Aleluya Que tu palabra Señor corra y sea glorificada de una manera gloriosa y santa Padre amado Señor permite que podamos traer, Aleluya, hoy consuelo Traer esperanza, traer vida, traer ánimo a alguna persona en este lugar Padre amado Señor que tu palabra cumple el objetivo para el cual va a ser enviada Te damos la gloria, la honra Padre amado En el nombre de Jesucristo, Aleluya Se puede sentar diciendo no callaré Aleluya Este es uno de los pasajes hermano más conocidos de la escritura bíblica Fue el día que el Señor entró a Jerusalén montado en un pollino o burrito Sin un anuncio y sin una previa preparación Simplemente le dijo a sus discípulos que fueran a cierto lugar Y que allí encontrarían a un pollino que ningún hombre había montado Y que se preguntaban por qué lo estaban necesitando Que solamente dijeran el Maestro lo necesita Y así entró a Jerusalén como un rey vencedor Claro que Jerusalén estaba tomada por los romanos Pero el reino que el Señor vino a establecer Sería un reino que nunca sería tomado Y que nunca claudicaría, Gloria a Dios, Aleluya Era el reino de los cielos Pero el Señor Jesucristo es el rey, Gloria a Dios, Aleluya A que diga Gloria a Dios, Aleluya Estaba hermano pensando, Aleluya Que sería bonito mi hermano saber conocer Cuando comenzó nuestra nación Yo no soy de Costa Rica pero yo no sé Quien fue la primera persona que estableció Mi país de Costa Rica De Salvador no sabemos quien fue la primera persona El primer ciudadano que estableció el país de Salvador O Nicaragua mi hermano Lo siento hermano que pensando en la predicación Estaba analizando y pensando mi hermano Que los judíos si saben Quien fue la primera persona Que comenzó esa nación Aleluya hermano que manera no Yo quisiera conocer hermano quien fue el hombre Que estableció Costa Rica O Nicaragua o Salvador Pero no los conocemos Pero el pueblo judío si sabe Quien fue el primer hombre Que comenzó sobre sus lomos, Aleluya Con una promesa, Aleluya Dice hermano la palabra Que comenzó con un hombre Que era fuerte, grande y vigoroso Amén hermano Bueno está bien Dice hermano la palabra que Le da Dios a una promesa A un hombre que estaba casi muerto Un hombre de 100 años Dice hermano Hebreos 11, 12 Por lo cual también de uno Y ese ya casi muerto Salieron como las estrellas del cielo En multitud Y como la arena innumerable Que está en la orilla del mar A que diga gloria a Dios Aleluya Note hermano lo que Dios está haciendo Hace una gran nación de un hombre Que ya estaba casi muerto Gloria a Dios, Aleluya Sabe una cosa mi hermano Cuando usted piensa que yo estoy casi muerto Hermano Hay una promesa que en mi vida Apenas se va a cumplir Gloria a Dios, Aleluya Aleluya Hay personas en este lugar Que ya les han dado sentencia de muerte Un hermano me dijo Pastor Es que otro pastor me dijo Que yo no sirvo para nada Que mi esposa no sirve Que mi hija no sirve Sabe una cosa No acepte la sentencia de muerte del diablo Levántese en esta tarde Y toma tu promesa Hay que diga gloria a Dios, Aleluya Un viejito de 100 años Una viejita anciana Y para colmos estéril Hermano Mi esposa es una mujer fértil Y yo ni que decir Tuve que esperarme a los 40 años Porque tenemos hipotas a los 40 todavía Mi hermano, Aleluya Pero no pasaba así con Abraham Mi hermano, Aleluya Su esposa no servía Él, viejito Ya hermano con 100 años Seguro que estaba el hombre Ya este achacoso Ya las rodillas le dolía Le dolía la rabandalla La rabandilla como hicimos en Nicaragua A veces hermano ya Abraham le daba agrura Comer aguacate O comer limón Quien sabe que mi hermano Cuando uno está viejo De todo le da De todo le duele Mi hermano Así estaba el viejito Abraham Mi hermano Pero sabe una cosa mi hermano No importa si tienes agrura Si las rodillas le duelen Siga alabando a Jesucristo Mi hermano Hay una promesa para usted todavía Aleluya Gloria a Dios Y ese viejito hermano Quizás cuando yo le comienzo a hablar Dios llamó a Abraham Abraham Sal de la tienda Y salió seguramente mi hermano Sabe hermano Cuando yo tenía 30 años O 25 años Bueno hay aquí algunos de 20 Que son iguales casi Me levantaba hermano Como si nada Me levantaba Y caminaba Y me paraba en el espejo Bien tieso Bien Pero un día hermano Estaba Me levanté en la mañana Mi hermano Y me estaba peinando Ya tengo algo que peinarme O que envidia Y me miré hermano Así Porque así la rabandalla No la sentía Si me paraba Straight Entonces Ya sabes por qué los viejillos Caminan así hermano Cuando me mires predicando Así hermano Ya sabes por qué Abraham Dios le dice Abraham Sale de tu tienda Y Abraham como pudo Mano se levantó Tomó el bordoncillo Mi hermano Y salió de la tienda He aquí tu siervo Señor Para que me quieres A los ojos De cualquier hombre Si un hombre Pasaba por ahí Mi hermano En ese momento Y miraba a Abraham Tembloroso Anciano Con la barba blanca Si no era que se la pintaba Las canas Estaba el viejillo Mi hermano Ya con la rabandalla De dolía La rodilla inflamada Tenía manos atristas Los dedos torcidos Mi hermano Alguien pasaba Miraba a Abraham No sé Dijito No sé por qué Estás parado Seguramente que Dios le va a decir Que te vas a morir Un día de esto Pero hermano La palabra del Señor Para Abraham No era que No estaba pensando Que Abraham Se va a morir La palabra de Dios Para Abraham Era Voy a ser Una gran nación Innumerable Como la arena Que está en el mar Aleluya No se confunda Mi hermano Aleluya No se confunda Mi hermana Dios no habita En apariencia Él tiene una respuesta Para su vida En esta tarde Gloria a Dios Hay que diga Gloria a Dios Y ahí mi hermano Dios Le dice a Abraham Que le van a dar Un hijo a mi hermano Abraham empieza Por dentro de su corazón Pero ya tan viejito Pero bueno La cosa es que manda Unos ángeles A la casa de Abraham Para confirmar La palabra Y está Sara Cocinando atrás Unas dobladas Y está hermano Abraham Hablando con los ángeles Pero Sarita Mi hermano Está con la orejita Parada ¿No? Sabe como son las mujeres ¿No? El esposo hablando Y ya está en la cocina Sara está igual Hermano Oyendo El ángel Está hablando con Abraham Están hablando los hombres Mi hermano El ángel le dice ¿Sabes una cosa? Este Abraham Tu mujer Va a dar a luz Y hace Sara Tan vieja Toda arrugada Y cacreca Que todo me duele Lo que no me duele Porque ya no me sirve Y Abraham Y Sara piensa Bandita vieja Viejita hermano ¿Será que tan vieja Le voy a dar leites A mi marido? Si estaba Sara Riendo mi hermano Cuando el ángel le dice Si Sara Aunque te rías Y sale Sara Con su delantal Lleno de manteca Mi hermano Yo no me estaba riendo ¿Cómo que no se estaba riendo Sara? Es más para que aprendas A no dudar del Señor El niño que va a nacer Se va a llamar Isaac Que significa risa Hermano Y sabe una cosa ¿Sabes hermano? ¿Por qué le pusieron a Isaac Isaac? No era porque Sara Estaba riendo Era más que eso Era para recordar Que cuando Dios dice Que algo se va a hacer Se va a hacer Gloria a Dios Aleluya Aunque el hombre se ría Aunque el hombre se burle Mi hermano Dios lo va a hacer Gloria a Dios Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Comenzamos esta iglesia Mi hermano Independiente Aleluya Y llegó hace como Tres, cuatro años Mi hermano Hoy para cinco años Me parece mi hermano Y me llamó Mi padre espiritual Hermano David Swartz Me dice Hermano Johnny ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a ir independiente? No tienes papeles No tienes plata No tienes un edificio Tu familia se va a morir de hambre ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije ¿Cómo que qué voy a hacer Hermano David? Yo no soy huérfano Es que dice La persona tal Que si tú te vas Te vas a morir de hambre Dígale a la persona tal Que no dependo de Él Que yo dependo de Jesucristo Mi Dios está en el trono Gloria a Dios Aleluya Aunque se ríen Mi hermano Hay una promesa Para su vida Gloria a Dios Hay que diga Gloria a Dios Aleluya Y hermano De ahí salió Isaac hermano Luego salió Jacob Y luego hermano Jacob engendró Hermanos A las doce tribus De Israel Y además Es hermano José Mi hermano Tuvo dos hijos Estras Efraín Y Manasés Mi hermano Así que Ahí mi hermano Con esas tribus Aleluya De ese Jacob Que es otra Hermano Historia hermosa Hermano Comenzó A establecerse En la tierra De Canaán Una gran nación Un gran pueblo Innumerable Hasta el día De hoy Hay que diga Gloria a Dios Aleluya Pero hermano Cuando llegan A la tierra prometida Dios les habla Le da Le da Le da Direcciones Hermanos Estamos hablando A las personas Que están en esta casa Gloria a Dios Aleluya Siempre hermano Queremos Cuando todo está bien Nosotros hermanos Nos olvidamos De la iglesia Nos olvidamos De Dios Buscamos en qué Ocuparnos En el trabajo En el amor En otras cosas Pero cuando viene La desgracia Cuando viene La enfermedad Cuando viene El problema Comenzamos a buscar La iglesia Hermanos Yo espero Que usted No espere Una desgracia En su familia Para comenzar A llegar A la congregación A orar Espero que lo haga Antes Que vengas A este lugar Y porque su presencia Está en este lugar Comience a llorar Comience a gozarse Delante de Jesucristo Gloria a Dios Cuando vengo A las mañanas Digo Señor Ayúdame A que no deje De venir Que a las mañanas Lleguen a tu altar Para adorarte Para llorar En tu presencia Que yo no espero En tragedia Para llegar Delante de ti Gloria a Dios Y Dios hermano Le habla Le da una promesa A Israel Mi hermano Tengo que darle Mano todas las palabras Pero escúchame Por favor Dice ahí Cuando llegaron A la tierra Que van a tomar Dios le dice A ellos Una gloriosa promesa Dice Acontecerá Que si llere Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos los mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Wow Pero sigue diciendo Y vendrán sobre ti Todas las bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová Tu Dios Dice ahí la palabra Bendito Serás tú en la ciudad Y bendito Tú en el campo Bendito El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rabayas De tus ovejas Wow Sigue más Dice Bendito serán Serán tu canasta Y tu arteza De amasar Bendito serás Serás en tu entrar Y bendito serás En tu salir Jehová Derrotará a tus enemigos Que se levantan contra ti Por un camino Se entrarán contra ti Por los siete caminos Huirán delante de ti Jehová Te enviará tu bendición Sobre tus graneros Y sobre todo Aquellos que pusieras Tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Te confirmará Jehová Ya hermano comenzamos a tener Carro del año El pastor Tiene un carro del año El pastor Tiene un carro del año El pastor Tiene un carro del año Mi hermano Salvador Tiene un carrito nuevo Mi hermano Sabe una cosa No importa Que el hombre diga Dios Él te va a hacer abundar En bienes Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bueno te agradecerá Para abundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra En el país que Jehová Juró tus padres Que te había de dar Gloria a Dios Aleluya Y dice ahí Te abrirá Jehová Me gusta mano Escúchalo Recibelo por usted Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para beneficiar Toda obra de tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pierdas prestar Te pondrás Jehová por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Me gusta estos manos Que dice No algunas veces Solamente arriba Vas a estar Ahí arriba Encima Gloria a Dios Aleluya Te pondrás Jehová Encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieras Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes Y cumplas Y si no te apartaras De todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para irte a Dios Ajenos Y servirle Gloria a Dios Aleluya Que promesas Que bendiciones Hermanos Hermanos Si cada mañana Nos levantáramos Y leyéramos Esta escritura Oh comenzaremos A gozarnos Comenzaremos A lanzar Oh aleluya Cuantas bendiciones Aleluya Quiero hasta hablar En lenguas En esta tarde Mi hermano Aleluya Sabes que Mi hermano Aleluya Pero después Le dice el Señor Pero si no lo guardas Diga Oh oh Es hermanos La situación En este caso Esta bendición Es para los que Guardan la palabra No pero yo voy A la iglesia No es para esos No pero cuando me invitan Cuando puedo Voy No es para esos Es para los que Guardan la palabra Mira que están Díganle Watch out Ahora hermano Cuando vamos a la parada Encontramos hermano 14 versículos Que hablan de puras Bendiciones Puras riquezas Puras cosas buenas Mi hermano Pero hermano Luego Hay hermano Hay 53 versículos Que hablan de puras Maldiciones Si no Cumple la palabra Diga wow Y algunas más No, no, no No quise leer eso jamás Pero algunas nada más Dicen Maldito serás Tú en la ciudad Oh wow Yo no quiero eso Mi hermano Con solo que no Obedezca a las palabras Del Señor Automáticamente Yo recibo Ser mi vida Una maldición Maldito serás En la ciudad Wow Y maldito En el campo Maldito tu canasta Y tu arteza De amasar Maldito el fruto De tu vientre El fruto de tu tierra La cría De tus vaques Y tus rebaños Maldito serás En tu entrada Y maldito En tu salir Wow Yo no quiero eso Mi hermano Dice hermano Más adelante Y Jehová Te esparcirá Por todos los pueblos Desde un extremo De la tierra Hasta el otro extremo De la tierra Y allí servirás A dioses ajenos Que no conociste Tú ni tus padres A ley Y a la piedra Digo wow Y un poquillo más Ahí dice Y Jehová Te va a volver a Egipto En nave Por el camino Del cual te ha dicho Nunca más volverás Y allí seréis vendidos A vuestros enemigos Por esclavos Y esclavas Y escuche Y no habrá Quien te compre Ni siquiera eso Que maldiciones hermano Por no cumplir la palabra Hermano ¿Sabe qué pasó con Israel? Esa palabra Era para ellos Aleluya Yo como pastor Me anhelo Cuando predico la palabra Que usted escuche la palabra Mi hermano Que sea bendecido Gloria a Dios Aleluya Yo tengo que decir Hermano Que si no cumple la palabra La maldición viene sobre su vida Cuando le predicamos la palabra Fuertemente mi hermano No es porque lo odiamos Es porque le amamos No queremos que se pierda Gloria a Dios Aleluya Hay que decir Gloria a Dios Hermano Pero Israel No obedeció la palabra de Dios Contó y que sabían Todo esto mi hermano Se fueron entre dioses ajenos Y vaales mi hermano Hasta que llegaron a ser Mi hermano Un pueblo sin pueblo Ahí hermano Llegaron sus conquistadores Llegó a Siria Babilonia Los Medos Los Persas Y por último Roma Los tomó mi hermano Y ya no era más un pueblo Nación deseable Ya no estaban arriba Solo estaban debajo Ya no eran medición Ahora eran maldición Amén hermano Se convirtió El pueblo israel La flamante nación La gloriosa ciudad Con reyes que eran Escogidos por Dios mismo Dios decía Mira el rey tal Va a ser mi rey Ahora hermano De pronto Se convirtió En un lugar Un gobierno político Lleno de corrupción Porque la política Está llena de corrupción Y de mentiras Aleluya Así hermano Estaba ahora Israel Hermano Así estaban gobernados Hermano Y así pasó Mi hermano De pronto Mi hermano Ya no habían Cánticos en Sion Ya no habían alabanza A Jehová Ya no se adoraba El nombre de Sion Porque las naciones Que venían a conquistarlas Mi hermano Los ponían a adorar Otros dioses Que ellos no conocían Ni sus padres Adoraban ídolos Adoraban cosas Que ni sabían Que existían Mi hermano Así que hermano Estaban en esa condición Israel Mi hermano Cuando de pronto Mi hermano Aleluya En un día Yo no sé Mi hermano Pero tal vez una mañana O tal vez una tarde Mi hermano Yo pienso que una mañana Mi hermano Estaban las rutinas Todos los días El montón de gente Caminando por las calles Hermano Con los hombros caídos A mi hermano Por eso no me gusta Ver a la iglesia Que llegue La iglesia callada Y con los hombros caídos No me gusta verlos así Quiero verlos Con los hombros levantados Con su cabeza levantada Con sus manos levantadas Alabando Exaltando Gloria a Dios Aleluya No llegamos a este lugar A un funeral Llegamos a celebrar Una victoria En el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Aleluya A que diga gloria a Dios Una vez más Aleluya Hermano Y en esa ocasión Gloria a Dios Aleluya De pronto mi hermano Aleluya Escucharon mi hermano Ese día Que era un día Mano de tristeza Un día Mano de regular Un día común y corriente Aleluya Pero sabe una cosa Mi hermano Aleluya Ese día de pronto Comenzó a escucharse La gente comenzó a escuchar Una algarabía Vieron a un hombre Montado en un burrito Mi hermano En un pollino Comenzó a pasar Por las calles de Jerusalén Aleluya Y sabe que pasó Mi hermano Algunos recordaron La profecía Que decía hermano Ahí Aleluya La profecía hablaba Dice Que su rey Vendría manso Y humilde Sobre un pollino Aleluya Aunque ellos hermano Nacieron en el cautiverio Nunca tuvieron un rey Nunca fueron un reino Nacieron hermano Ya bajo el dominio De algún reino Extraño mi hermano Pero de pronto Recordaron la profecía Y ven que un hombre Va montado en un pollino Ahí por la calle Y todo el mundo Recordó la profecía Arrancaban ramas De los árboles Arrancaban ramas De palmera Tiraban sus matos En el piso Y comenzaban a gritar Bendito el que viene En el nombre del Señor Osada la satura Osada la satura Ya tenemos rey Aleluya Sabe una cosa Mi hermano Un día que era un día triste Se hizo un día alegre Un día de gozo Cuando el casquito Viene mi vida Mi vida va a cambiar Hay que diga Gloria a Dios Aleluya Hermano Mi vida estaba agobiada Yo estaba triste Aleluya Yo estaba vacío Pero cuando Jesús Cristo vino a mi vida Yo cambié Él me ha cambiado Él me dio gozo Él quemó mi lamento En baile Hay que diga Gloria a Dios Aleluya De pronto mi hermano Los que no podían celebrar Comenzaron a celebrar Y a regocijarse Y los que no tenían rey Mi hermano Comenzaron a gritar Bendito El que viene En el nombre de la vida Aleluya A que diga Gloria a Dios Aleluya Y se gozaron hermano Yo me imagino hermano Que por la calle de Kirosalén Mi hermano Había una polva Una polva Polvalera No sé cómo le quieran llamar Mi hermano La gente hermano Que venía gritando Unos venían hermano Delante Otros venían atrás Venían gritando Venían saltando Bendito Bendito El que viene En el nombre del Señor Hermano Y a la distancia Podía ver mi hermano Esa gente gozándose Porque Jesucristo Estaba entrando en su ciudad El rey Estaba entrando en su ciudad Gloria a Dios A que día Gloria a Dios Aleluya El cumplimiento de una profecía Gloria a Dios Aleluya Y estaban gozándose Y estaban saltando Aleluya Y estaban en ese jolgorio Mi hermano De pronto mano Los fariseos Comenzaron a decirle Al maestro Maestro Calla esa gente Hermano Aleluya Hay gente Cuando te ve en victoria Te quiere ver agobiado Gente malo Que te ve celebrando Ah pero porque Estás brincando Ah Yo lo vi en la semana Que estaba haciendo mal Yo vi en la semana Que estaba Hermano Es porque el diablo Quiera pagar el gozo En la iglesia El diablo quiere Una iglesia callada Que no ah Que no alabe Que no exalte Que no glorifique Gloria a Dios Aleluya A que diga Gloria a Dios Aleluya Hermano Y los fariseos También eran judíos Pero hermano Ya Ya aceptaron Su condición De esclavos Dile que se calle ¿Cómo? No estás oyendo Que es tu nación La que está recibiendo Un rey También góstate Ay no, no Que se calle Están diciendo Lo que no tienen que decir El maestro hermano No le dice a nadie Que se calle Hermano Sabe una cosa Cuando venimos A su presencia Lo que él espera Es una iglesia Que lo alabe Que le exalte Que le bendiga Que no te callara A que diga Gracias a Jesucristo Hermanos Sus oídos Y sus ojos Están viendo Algo grandioso Algo glorioso No es para estar callado Es hora de alabar Es hora de hablar Es hora de gritar A que diga Gloria a Dios Aleluya Y el maestro Prometió la palabra Porque donde quiera Que estén dos o tres Congregados En mi nombre Yo estaría ahí En medio de ellos Sabe que mi hermano Si usted cree Esa promesa Yo estaría alabando Yo estaría celebrando En esta tarde Gloria a Dios Y a su nombre Aleluya Y dice la palabra Mi hermano Cuando un pecador Se arrepiente En otras palabras Se bautiza Mi hermano Hay veces hermanos Que alguien se está bautizando Hermanos Viendo para otro lado Pero hermanos En el cielo La multitud angelical Se congrega Hoy cuando alguien se bautiza Comienzan a gozarse Comienzan a celebrar En el cielo No están callados Están adorando a Dios Aleluya Y a su nombre Aleluya Hermano No podemos callar Tenemos que hablar Gloria a Jesucristo Luego dice hermanos Pastor pero como hablamos De que No voy a pasar hablándome Todo el tiempo Aleluya Si lo puedes hacer si quieres Pero hermano Dice la palabra Que en el cielo Los ángeles Están delante del Señor Veinticuatro horas al día Diciendo Santo 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 Aleluya Veinticuatro horas al día Siete días a la semana Hermanos No se cansan de adorarle Y Dios no se cansa De recibir alabanza Gloria a Dios Cuando lo alabo Gloria 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 Aleluya Aleluya Santo 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 Él quiere que su pueblo Le alabe Que no esté callado Escúchame hermano Hay personas que están sentadas Esta tarde no han dicho nada ¿Sabes que está esperando Que se te muera alguien Para que comience Ayúdame Jesús Eso está esperando Mi mamá tiene un cáncer Ay pastor Que ahora es por el que Jesucristo Hasta ahora Ahora sí Jesús Que metan a la cáncer A tu papá Ay pastor Que Jesús saque Y ahora por qué no lo haces Pero Pero como hablamos pastor Hablamos con los ojos Las mujeres son buenas Para hablar con los ojos A veces cosas buenas A veces cosas malas Por eso hermanos Que la Biblia Habla de la pintura En los ojos de la mujer Como algo desvergonzado Algo malo La mujer que se pintaba Hacia manja de saber Era una ramera Mi hermano Por eso las hijas del Señor No se pintan los ojos Porque está tratando De llamar la atención No se pintan los labios Porque está tratando De estar hablándole A la gente Mi hermano No queremos Ese tipo de mensajes No queremos hablar De ese mensaje Gloria a Dios Aleluya Ahora hermano La palabra dice Mi hermano Que usted y yo Mi hermano Tenemos que hablar Con nuestros ojos A veces hermano Vemos su mirada Vacía No vemos en su mirada Una mirada llena de esperanza Llena de compasión Gloria a Dios Aleluya Usted está mirando Y hay algunos Que están hasta la casa Señor Están manos viendo Para ningún lado Cuando oye que aplauden Aplaudan Sigue la pregación A ver si uno está hablando No está El que está aquí El que está haciendo En gridos Pero en otros países Es otra cosa ¿Cómo le llaman Que se quedan manos Así con la mirada Como Robot A veces mi pequeña Melissa se pone Yo le digo No hagas así bebé Quita esa mirada No estamos con una mirada Hermano No sé No sé Pero Haga alguien que me ayude Gloria a Dios Aleluya Dice hermano La palabra En Mateo 9.36 Jesús No se quedaba No se quedaba con la mirada Cuando él estaba en la tierra Dice la palabra hermano Que al ver las multitudes Él no estaba con la mirada Perdida Viendo el vacío Viendo no sé qué cosas negativas Mi hermano Él usaba su mirada Dice hermano Que al ver las multitudes Sentía compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Gloria a Dios Él estaba mirando Gloria a Dios Aleluya La necesidad La necesidad en esta tierra Gloria a Dios Aleluya Y él decía Alza la mirada Alza tu vista A los campos Porque los campos Están blancos Es hora de la ciega Es hora de tomar la miel Gloria a Dios Aleluya Vamos iglesia Levante su mirada Gloria a Dios Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Número Número dos hermano Hablamos con el lenguaje Corporal Con el cuerpo Hablamos A veces no decimos Ni una palabra Ni tampoco con los ojos Pero el cuerpo dice Que estamos diciendo Verdad A veces hermano Cuando 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 mi mamá Mandaba a algún hermano Mio a hacer un oficio Que no quería hacer hermano Hacía una vez Josías se hacía Mi esposa le decía No Josías Pero se le decía Si Josías Hermano Hablamos con el lenguaje Corporal A veces cuando llegamos A la iglesia Mi hermano Yo hermano Miro un montón De botellas ¿Saben como son Las botellas? Tienen los hombros Caídos ¿You got it? Ah no Entran al culto Como puras botellas No, no, no Un montón Pero dos o tres botellas Por ahí De Coca-Cola Hermano Hermano Con el cuello Con el cuello erguido Y con ojos Desvergonzados Cuando andan Van danzando Y haciendo son Con los pies O sea Cuando caminan Están hermano Mandando mensajes Aleluya Que no Que no Están exactamente Alabando al Señor Gloria a Dios Aleluya Hermano Dice hermano La palabra Que en una ocasión Están viendo Que venía Venía un hombre De lejos Lo estaban viendo Y decían Decían Decía El que estaba Abajo Al que estaba En la atalaya ¿Quién es el que viene? Me gusta Me gusta la frase Mi hermano Solo por lo que Lo voy a predicar Dice Pareciera que es Absalón Absalón es o No es otro más Eú Es Eú ¿Por qué Eú? Porque se ve Que su caminar es No así Impotente No El hombre caminaba Hermano Como que si era El dueño del lugar Me gusta Hermano Gente que camina así Me gusta Gente Hermano Gente que se Lo conocían Por su manera de caminar Por como caminaba No sé Hermano Usted como Tendrá sus pies Porque hermano Tenemos los pies Para adentro Algunos Para afuera Otros Corbetas Uno Para adentro Otros No importa Cómo tenga los pies Mi hermano Es como Usted hermano Se conduzca Es su manera De actuar Es su manera De caminar Gloria a Dios Aleluya Se ve quien tú eres Se ve si tienes realeza O no Gloria a Dios Aleluya Aquí diga Gloria a Dios Número tres Hablamos Con nuestro testimonio Aleluya Nuestras acciones Dicen mil palabras De nosotros Dice hermano Mateo 5 16 Hacia el hombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Hermano Tus acciones Están hablando de usted Están gritando de usted Están declarando Quien tú eres Gloria a Dios Aleluya Agrega Gloria a Dios Y uno más Quiero hablarle En esta tarde Hablamos con nuestra alabanza Dice hermano Hablando entre vosotros Con salmos Con dignos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Gloria a Dios Aleluya En el salmo 149 Versículo 3 Lo que leyó el pastor Ahora dice hermano Alaben su nombre Con danza Con pandero Y arpa A él Canten Gloria A Dios Aleluya Hermano Saben una cosa Cuando Jesucristo Vino a mi vida Y él me cambió Cada día de mi vida Mientras yo viva Mi hermano Debo de estar hablando Su gloria Su misericordia Su salvación Yo no estaré callado Gloria a Dios Aleluya Y aunque esté en la iglesia Voy a alabarle Voy a exaltarle Voy a danzar Voy a hablar Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dios hizo mi vida Grandes maravillas Se la sigue haciendo Gloria a Dios Aleluya Vengo de la familia De 12 hijos Mi hermano Donde pensaba Que yo era la oveja negra Que era el peor Algunos de ustedes También son iguales que yo O eran iguales que yo Aleluya Pero hermano Cuando Jesucristo Viene en mi vida Aleluya Cuando él viene sobre nosotros Aleluya Él cambia Gloria a Dios Aleluya Un día agobiado Un día triste Un día de goce De danza Yo no estaré callado Le estaban diciendo Hermano Kenneth Que vino nuevo Que hermano Kenneth Quiere vino nuevo Él decía Pero No es que yo Ya no tomo vino Es otro hermano Kenneth Es otro Y él dice Pero es que yo no Hermano sabe una cosa La mujer samaritana Aleluya No era predicadora No hubo para esta mujer Viendo nuevo No hubo hermano Una enseñanza dominética Pero cuando ella Conoció al maestro Cuando ella tuvo Un encuentro con Jesucristo Ella no pudo estar callada Ella salió por las calles De Samaria El Mesías está aquí El Mesías ha llegado El Mesías me ha hablado Gloria a Dios Aleluya A que diga Gloria a Dios Hermano escúcheme Escúcheme A veces pensamos Necesitamos milagros En la iglesia Para que la gente Venga ¿Sí o no? Están callados Decimos Si aquí se sanaron Los enfermos De nada más Le quitamos El negocio En el hospital Si aquí pasaran milagros Si el viejo Se le compusiera La rodilla Que tiene mala Ah La otra es Ya no Ya se le corre Si pasaran milagros En la casa de Dios La gente vendría Hermano La mujer samaritana Escúcheme Mi hermano No pasó Ningún milagros Con ella Nada Nada le sanó A veces Hermano En Costa Rica La emisora de radio Este Hay una emisora Que se llama Super Faro del Caribe Iluminando El sendero De la vida Que triste Botella La cosa hermano Que ahí Todo lo que salían Era testimonios De que Que el Señor Me sanó el cáncer Y no hay nada malo Con eso Gloria a Dios Por eso mi hermano Pero es que tenemos El concepto equivocado Que la gente viene Solo por testimonios Solo porque Alguien fue sanado Dios hermano La gente viene Y pasa como aquellos Diez leprosos Están hermanos Llenos de lejepra Están hermanos de necesidad Y están los diez Todos los días Oraban Cada mañana Se levantaban los diez Agarrados de las manos Y no era que se le caía Un dedo por ahí Mi hermano Y estaban orando Señor Aquí estamos Tus nueve Humildes leprosos Queremos ser sanados Queremos que esta piel No se siga cayendo Que mi oreja Se me resta Ahora ya parezco Un sapo sin orejas Y no sé hermano No sé que más oraban ahí Estoy molestando ya Hermano Pero Pero estaban Eran fieles Hombres de oración Eran fieles Eran Eran En el clamor Señor Mira esta lepra Hasta que un día Mi hermano Pasó Jesucristo Por ahí Y los diez Hermanos leprosos De Ey Jesús Hijo de la vida Hay misericordia De nosotros Mira Leprosos Pero también somos Hijo de Abraham Entonces hermano Él los sanó Todos Bueno se han sanado Todos los leprosos Pero le dijo hermano Vayan a la iglesia Amén Vayan a la iglesia Porque en la iglesia Van a decir un milagro Y comienzan los nueve A caminar hermano Todos Sulfurientos Todos Malorientes Todos Leprosinos Hermano Ahí Cuando van caminando De pronto Se da cuenta Que su lepra Ya no está Que están limpiados Que están cambiados Gloria a Dios Aleluya Y sabe una cosa Mi hermano No sé Pero solamente Uno de los diez Recordó Quien lo había sanado Aleluya Nosotros nueve Ya no oraron más Nosotros nueve hermano Ya estamos bien Vamos a buscar muchachas Vamos a salvar No sé que hicieron Mi hermano Pero solamente uno Volvió a Jesucristo Señor Yo era leproso Pero tú me sanaste La gloria A mi Dios Oh Él me sanó Él me cambió Él cambió Mi inmundicia En un cuerpo limpio Gloria a Dios Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Así que van a los milagros En el final La gente no es Impactada por esto Pero sabes Cuando la gente es impactada Cuando alguien no calla Esta mujer samaritana Ay mire Él me sanó el vientre No, no, no Él me sanó No, no, no Yo conozco uno Aleluya El Mesías Que estamos esperando Ya llegó Es hora de salir El encuentro del Mesías Vamos todos a la iglesia Vamos a la barra A Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Una iglesia que no esté callada Es lo que la está buscando En este tiempo Gloria a Dios Y el diablo Está en el negocio De que no hables Voy a ir cerrando con esto Los discípulos Están predicando la palabra Milagros eran llevados a cabo Portentos eran llevados a cabo Cuando oraba La iglesia temblaba Como un terremoto Mi hermano Y ahí hermano El diablo se levantó Y tomó algunos Mi hermano Y los trajeron delante Del concilio de San Edrín Mi hermano Y les comenzaron a hablar Hermano Y lo que le dicen es No digan a nadie más No prediquen más O sea en otras palabras Callados Silencio No hablen más A nadie En este nombre Y ellos hermano Dicen Pero como podemos callarnos Por Dios Díganos ustedes Como me voy a callar Hermano Si hace años para atrás Un día como hoy Estaba crudo Estaba vacío Estaba sin esperanza Era un hombre miserable Mentiroso Mujeriego Pero hoy me ha salvado Como voy a callar Como me voy a callar Gloria a Dios Aleluya A nadie diga Gloria a Dios Aleluya Por eso hermano Yo no puedo dejar De tocar la guitarra Ni de cantar Porque no puedo callarme A nadie diga Gloria a Dios Casi 30 años Mi hermano Y todavía no he terminado De alabar a Jesús Gloria, 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 Gloria Gracias Jesús Aleluya Aleluya Como podemos callar Aleluya En la calle En el trabajo En la casa Y en la iglesia Mucho menos Aleluya Como callaremos Hablaremos con los ojos Hablaremos con las acciones Hablaremos con el cuerpo Hablaremos con las danzas Hablaremos con la predicación Hablaremos en la enseñanza Hablaremos en Fisherman Hermano No podemos callarnos Gloria a Dios No podemos callarnos Gloria a Dios Aleluya Pongan en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Toda la ciudad Todo un pueblo sin esperanza Llamado Samaria Fue impactado por una mujer Que solo fue a compartir Que ya, ya, ya Tuve un encuentro con el Mesías Ya conocí al Mesías Al que estamos esperando Está allá afuera Esperándonos en el pozo Jacob Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Hay alguno que tiene que decir Allí ¿Sabes qué? En el día en que yo voy Está Jesucristo Te está esperando vos Te está esperando Él quiere tocar tu vida Él quiere cambiar tu vida Yo, yo sé dónde estábamos Yo sé dónde estábamos Yo sé dónde se congrega Vamos, Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque no niquiera Que estén dos o tres En mi nombre Y no estamos congregados En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu No, Señor Estamos congregados En ese lugar En el nombre Que sobre todo Nombre es En el nombre de Jesús Aleluya No nos avergonzamos Como si nos envolvemos En la multitud Que nos rodea Como Israel Comenzamos a actuar Como ellos No podemos Somos un pueblo diferente Celoso, santo Aleluya Apartado del mal Apartado del mundo Lo que el mundo hace Yo no lo hago Aleluya El mundo pasa Pasa metido en Facebook Yo no lo hago Porque yo no soy parte Del mundo El mundo pasa metido En Instagram Yo no lo hago Aleluya No porque eso me parece Que es algo No, hermano Es porque el mundo Lo está haciendo Aleluya Y el mundo no hace Algo que está glorificando En el nombre de Jesús Aleluya Y yo, hermano Por eso digo Yo no soy del mundo No participo De la obra del mundo Israel se confundió Comenzaron a actuar Como la gente Que los rodeaba Porque todos Parecen que estaban felices Aleluya Y terminaron Siendo un pueblo Esclavizado Aleluya Yo no puedo callar eso Tenemos que hablarlo Tenemos que decirle a la gente Mire, si tú actúas Como el mundo Que está afuera Va a terminar De la manera como Dios Dice que el mundo Va a terminar Dice las palabras No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque todo Lo que hay en el mundo Y dice Los deseos de los ojos Facebook Instagram Twitter Todo ese montón De páginas sociales Los deseos de los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene del Padre Y el mundo pasa Y su deseo Pero que Hace la voluntad De Dios Él permanece Para siempre Y ahora Dios Aleluya No callaré No puedo estar callando No puedo callarme No puedo No puedo dejar de hablar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y si yo no me callo Mi iglesia no tiene que estar callada Tampoco Mis ovejas no pueden estar calladas Tenemos que estar hablando En tu casa Dile Sabes que yo fui a la iglesia A exaltar al único Dios Aleluya Sabes que donde yo voy Estamos en santidad Estamos apartados del mal Aborrecemos el pecado Aborrecemos la maldad Amamos la justicia Amamos la gracia Amamos la misericordia Gloria a Dios Aleluya No podemos callar No podemos callar Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que todavía hay una iglesia Que no tiene televisión Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Mi hermano Que todavía hay mujeres Que no se cortan el pelo Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que todavía aquí hay hombres Mi hermano Que ya no están metidos En el partido de fútbol Porque están metidos En la iglesia Alabando el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que venimos en la mañana A las 5 de la mañana A orar Y a buscar el rostro De Jesucristo Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que ayudamos todos los días Que ayudamos toda la semana Que ayudamos 3 veces por día 3 días Cada 3 meses Gloria a Dios Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que evangelizamos a las calles Cuéntenle al mundo Que ya está allá afuera Que creamos Todo un bíblico Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que no callamos La gracia de Jesucristo Cuéntenle al mundo Que está allá afuera Que bautizamos En el nombre de Jesucristo Que no somos iguales No estaré callado Aleluya Yo no callaré Yo no callaré Gloria a Dios Y para si alguno aquí Está con su boca cerrada El mensaje es para usted Oh Habla Aleluya Porque si tú callas Hasta las piedras van a hablar Hasta las piedras van a clamar Gloria a Dios Aleluya Yo no voy a permitir Que una piedra sin vida Haga lo que yo tengo que hacer Es un gusto Es un gusto Es un privilegio Hablar de Jesucristo Ojalá vas acá Es un gozo Aleluya Decir yo le conozco Yo sé que ahora es su nombre Él es mi Dios Aleluya Aleluya Venga al altar Venga al altar Venga al altar Venga llenemos Este altar de alabanza Oh No estemos callados Venga al altar Venga al altar Adorando Venga al altar Adorando Venga al altar Exaltando el nombre de Jesucristo Hablele al Señor Yo no estaré callado Yo no estaré callado Hay promesas para mi vida Oh Gloria, gloria, gloria Aleluya